Y mi último comentario. Yo de verdad quiero hacer el llamado a que entendamos que la lucha contra el narcotráfico es una lucha también en la defensa, no solamente de la seguridad, sino del desarrollo empresarial de nuestro país. A más coca, menos paz. A más coca, más contrabando. A más coca, más grupos armados ilegales queriendo asesinar líderes sociales y capturar regiones. Por eso yo he dicho que la solución a esto tiene que ser integral y por eso lanzamos la política de ruta futuro de la mano con la política de seguridad nacional. Porque enfrentar este fenómeno es proteger la esencia de lo que es este país. Y vamos a enfrentar esas cadenas luchando contra el lavado de activos, luchando contra el blanqueo de dinero, haciendo más interdicción, solamente para que quede claro que por cada tonelada que Estados Unidos incauta en sus fronteras y es nuestro principal aliado en esta lucha, Colombia está incautando 18 toneladas. Colombia está representando más del 40% de las incautaciones de todo el hemisferio occidental y es el país que más drogas incauta en el planeta para que se entienda el esfuerzo que hace este país. Entonces, avanzaremos en eso y enfrentaremos los cultivos ilícitos con todas las medidas que se requieran. La sustitución, la erradicación manual, el desarrollo alternativo, además el pago por servicios ambientales y donde correspondan también las prácticas de precisión para enfrentar ese cultivo porque tampoco podemos exponernos a que mueran personas en campos minados o con francotiradores al servicio de los grandes carteles del mundo. Y eso me lleva a hacer esta afirmación también aquí. Aquí no pueden aparecer ahora bandas de narcotraficantes o esas cuadrillas de narcotraficantes ahora a tratar de hablar nuevamente de ideología y tratar de revestir de ideología lo que han sido claramente sus prácticas al servicio al narcotráfico que empezaron a ser develadas inclusive antes de que yo asumiera la presidencia. Porque Jesús Santrich lo capturaron en una operación de narcotráfico. Y además cayó ahí Marlon Marín que coopera con las autoridades norteamericanas y que es el sobrino de Iván Márquez. Y cuando Iván Márquez se vio cogido fue cuando salió a perderse en la selva con el paisa, con Romaña y con otros delincuentes. Ahora que no vengan a pretender con esos videos tartarinescos venderle al país o resurgir de una nueva guerrilla o un nuevo movimiento bolivariano. Eso es simplemente una fachada porque lo que son es una banda de narcoterroristas y los vamos a enfrentar y los tenemos que enfrentar a todos los colombianos. Y quiero también decirles esto. Porque esta mañana estaba viendo una bravuconada adicional de la dictadura de Venezuela diciendo que iban a poner misiles en la frontera. Yo quiero ser también en esto claro. Colombia no es un país agresor. Colombia nunca ha agredido a nadie. Pero tampoco vamos a dejar que una dictadura pretenda financiar terroristas, proteger terroristas en su territorio para agredir al pueblo colombiano. Nosotros a eso le vamos a obrar con toda la claridad en las denuncias que corresponda, en la OEA, en la ONU, en todas partes. Porque no vamos a permitir una burla al pueblo colombiano, ni de los delincuentes que se fueron a refugiar allá, ni de quien los está patrocinando. Porque eso es una violación al derecho internacional. Y claramente, también quiero que quede absolutamente claro que Colombia está agradecida con el presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, y con la Asamblea Nacional que también públicamente, con valentía, se han parado a decir que van a ayudar a Colombia para ubicar a esos delincuentes y que también van a ayudar a llevar a esos delincuentes a la justicia como corresponde. Y enfrentar estos fenómenos, porque además son hermanitos gemelos del ELN, ya dicen además que están trabajando en llave, como lo dejaron entrever en ese video tartarinesco, pues que aquí también quede absolutamente claro que Colombia como país sigue firme en el propósito de que las personas que genuinamente están en un proceso de reincorporación, creyendo en la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, con ellos estamos acompañando. Pero seremos implacables con los que pretendan reincidir porque Colombia se respeta, queridos amigos. Muchísimas, muchísimas gracias.